La verdad que no hay un tiempo de descanso ideal en general, sino que son específicos dependiendo del estímulo que estás buscando general para que se desarrollen tus músculos y en sí tus objetivos físicos. Por ejemplo, si querés agarrar y desarrollar tu fuerza, pásate en que sí o sí estará haciendo repeticiones más bajas, con más peso, y es ideal que descanses entre 3 a 5 minutos. Lo mismo si haces ejercicios que involucren grandes grupos musculares que necesites descansar más. Después podés descansar entre 1 a 3 minutos si estás buscando la hipertrofia general a través de la tensión muscular y el daño muscular. Es básicamente estar haciendo series entre 8 a 12, 15 repeticiones y después si estás queriendo agarrar y hacer hipertrofia. Pero a través de la fatiga metabólica, que es otro pilar del crecimiento y del desarrollo muscular, significa hacerle más ritmo a tus entrenamientos y para eso te pueden ir bien descansar un minuto o quizás hasta menos. Y obviamente está bueno ir rotando, cambiando los estímulos porque todo va ayudando a que te desarrolles y mejores. Así que eso, espero que te haya servido y a seguir haciendo que pase.